Hola a todos, soy Patricia Fajardo, diseñadora de Turqués Accesorios. Después de haber visto aquí abajo los materiales que vamos a utilizar para este proyecto, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar, hoy les voy a enseñar a bordar un topo en cristales. Entonces lo primero que vamos a hacer es enhebrar nuestra aguja. Ahora, yo utilizo esta aguja mostacillera, pero para eso yo tengo que coger la punta de mi nylon y aplanarla un poquito con la pinza para que pueda pasar por el huequito de la agujita porque es un poco pequeño, como pueden ver. Entonces acá toca jalarlo. Va a tener un buen pedazo de nylon porque lo voy a necesitar. Entonces, al principio va a ser un poquito dispendioso, pero después ya se va a ver muy lindo, van a ver. Listo. Entonces aquí en la punta vamos a hacer un nudito como para amarrar esto bien. Cortamos y quemamos. A mí siempre me gusta quemar las puntas del nylon porque así uno evita que el nudo se deshaga. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. Como pueden ver, yo tengo aquí unos areticos que tienen huequitos. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar a meternos por cualquier huequito y nos vamos a ir hasta el fondo con el nylon. Pero voy a dejar este pedacito y lo voy a sostener con mi dedo. ¿Listo? Entonces aquí lo que hice fue coger una pepita de mostacilla que lleve hasta el fondo. Entonces miren, esto es muy importante. Estoy metida aquí y lo que voy a hacer es que me voy a meter por la siguiente. ¿Sí? Por la siguiente. ¿Listo? Y después me voy a meter por la otra. Por la otra siguiente. Meto mi pepita y me voy a devolver por la que ya tiene la mostacilla. ¿Listo? Así sucesivamente. Esto al principio nos va a quedar unas para un lado, otras para el otro, pero ya les voy a decir qué vamos a hacer para que nos queden todas en filita. Entonces aquí seguimos. Listo. Seguimos. Nos devolvemos por el otro. Por el anterior, perdón. Este tema del nylon hay que tener mucho cuidado porque por lo que la cuerda está larga entonces tiende a enredarse. Pero hay que hay que tratar de con mucho cuidado pero no lo puedo hacer más cortico porque porque necesito y no puedo tampoco estar estar cortando. Bueno, entonces aquí iba a meter la pepa pero entonces tengo que acordarme que tengo que salir primero. Tengo que salir primero así y meto mi pepita y me devuelvo por la anterior. Nuevamente salgo y me devuelvo por la anterior. Aquí seguimos. Tienen que tener cuidado aquí con esta parte del palito de que para que no se les vaya a enredar el nylon porque cuando se enreda el nylon entonces no queda bien cerrada la puntada y aparte de eso pues se les va a ver un enredijo aquí atrás terrible que pues no se ve nada bonito ni estético ¿no? eso también tienen que tenerlo en cuenta entonces me salgo por la siguiente meto mi mostacilla y me devuelvo por la anterior acá ya tengo un enredijo entonces tengo que soltar irme con mucho cuidado para donde se enrede tenemos un problema porque nos tocaría volver a hacer todo y pues obviamente no queremos hacer eso ¿no? entonces por la siguiente se me soltó la mostacilla y me devuelvo por el anterior todos los huecos deben quedar cubiertos porque si tenemos algún huequito que se nos quede entonces no se va a ver bonito listo sigo acá ya vamos a terminar nuestra primera vueltica este aretico es muy lindo pero es un poquito dispendioso sin embargo cuando uno lo termina pues se da cuenta que que valió la pena el bordado pues ustedes me imagino las que están metidas como en el tema de la bisutería que ahora hay mucho mucho bordado mucha mucha cosa trabajada con mostacilla y con piedritas entonces se ven los aretes muy lindos pero al bordar hay que hay que estar un poquito concentradito en el tema listo bueno aquí yo tengo aquí me salgo por esta y como pueden ver ya tengo esta primera vuelta entonces que voy a hacer acá aquí lo que voy a hacer es que la luz no me ayuda mucho pero lo que por el me devuelvo aquí me estoy devolviendo por el centro de cada mostacilla esto para que es para asegurar bueno y para que las pepitas nos queden divinamente formadas listo como pueden ver ahí ya se están formando bueno es importante que hagan esto primero para que se les forme el círculo como tiene que formarse voy a quitar este cosito que no me está ayudando mucho y segundo para asegurar bien las mostacillitas al arete bueno esto creo que nos falta esta de asegurar y listo ahí ya pueden ver que nos quedó totalmente redondito entonces que vamos a hacer nos vamos a meter por acá y nos vamos a salir por la siguiente o por donde ustedes quieran ustedes se pueden meter y salir por donde quieran listo bueno voy a quitar este exceso que ya no lo necesito y voy a quemar un poquito aquí para asegurar listo bueno y voy a comenzar con mis piedritas de cristal entonces estoy por fuera no estoy aquí listo entonces vamos a hacer exactamente el mismo proceso listo vamos a mirar donde estoy y me meto por la siguiente bueno pues ya podrán darse cuenta porque el trabajo del bordado es un poquito más costoso en 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 el mercado porque pues requiere de mucho trabajo y la verdad es que este este bordado que estoy haciendo con estos aretes es muy sencillo hay otros que son supremamente mucho más dispendiosos y pues requieren de más cuentas de más una cantidad de cosas son mucho más difíciles este realmente es uno de los más sencillos y pues yo los aplico aquí pues porque igual el tiempo tampoco nos daría para para hacerlo no también se está trabajando mucho el no sé si han escuchado el un material que se llama miyuki que se tejen unas cosas muy lindas pero pues también requiere de mucho tiempo y es bastante dispendioso listo estamos a dos pepitas yo creo de terminar esto bueno uno aquí y listo la otra listo listo entonces yo ya había emparejado unas entonces ahora tengo que emparejar las que me faltan aquí y terminamos vamos a hacer el remate vamos a meter por acá bueno no puedo coger esta entonces salirme aquí y la cojo aquí vamos a cortar este que ya no lo necesitamos pegamos aquí voy a unir con el nylon que tenía que se me reventó que me quedó aquí para hacer un solo nudito con este y listo entonces hacemos un par de nuditos apretamos un poquito pues pues como pueden ver aquí tenemos un bordado de arete de topito al cual le podemos colgar una flor o bueno si usted lo que prefieren usar así espero que este proyecto les haya gustado espero que nos veamos hasta en una próxima oportunidad y pues aquí abajo están mis redes sociales chau